Música Escucha lo que te canto Pero no confundir es de paz lo que canto Y que me habla del privilegio Que una raza soberana Superiores, inferiores, minga de poder Todo se te ocurre que algunos son elegidos Y otros son para retarte a misiones de poder Maró tu destino Que marcó tu camino La canción que es valiente Es canción para siempre Como dijo mi abuela Hay que que no corregue Y de repente son tantos Como pueden ser tantos En la escuela nos enseñan a memorizar Fecha de vacaciones pero que poco nos enseñan Mi amor Discriminar Eso no está nada bien Ante los ojos de Dios Somos iguales Si se empiezan las guerras Ya pasas con penas El que ama la violencia Que no tiene nociencia No la tiene nunca piensa 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 Gracias.